Música Al volver después de tantos años, como tantas otras veces, encontré todo cambiado Ya no tengo el beso de mi madre y son muchos los amigos que ya se han ido Y una pena enorme me enloquece y me siento tan culpable por haber tardado tanto Busco inútilmente la ternura y el abrazo fraternal que ya no está Hoy vuelvo al viejo barrio, barrio querido A ver la muchacha y conversar de aquellos tiempos idos Andando por tus calles surgen como fantasmas Recuerdos de años tan queridos y apriete el corazón Onda tristeza, amor y amigos que he perdido Que en mi triste soledad buscando vos Me ha besado el sol de muchos cielos y he solucrado tantos mares Hoy mis locas ilusiones he soñado tanto y he vivido Sin que el tiempo transcurrido nada importara Vuelvo y canto el tango de la ausencia Se ha nublado mi querencia de una gris melancolía Porque el tiempo cruel me ha despertado Y la realidad golpeó mi corazón Hoy vuelvo al viejo barrio, barrio querido A ver la muchacha y conversar de aquellos tiempos idos Andando por tus calles surgen como fantasmas Recuerdos de años tan queridos y apriete el corazón Onda tristeza, amor y amigos que he perdido Que en mi triste soledad buscando vos